¿Pollo es las alitas? ¡Ah! ¡Ya! ¡Empanita! ¡Condimente! ¡No! ¡Las alitas con pedacitos sólidos! ¡Ya te estás andando por ampar a la bacherona que relleno de pollo es las alitas! ¡Magnate de a un lado no llevo hueso! ¿Ah? ¿El qué? ¡El de a un lado es pura masa! ¿No lleva pollo o hueso? ¡No llevo hueso! ¡No! ¡Solo aguado! ¡Pero es uno de esos pollos que meten con toda pluma en la máquina! ¡La alita lleva hueso! ¡Ah! ¡Hay unas pechugas de alitas que no llevan hueso! ¡No! ¡Ah! ¡Solo sin hueso! ¡Pero es porque las sancochas le sacan el huesito! ¡La varilla! ¡Ajá! ¡Ya trabajaste de vos! ¡Ahí cuando estuve en Colombia trabajé de eso en una... ¡Ah! ¡Dice de Calala! ¡Que nunca ha trabajado! ¡Dice la gente mija! ¡Jajaja! ¡No sé qué diablos me voy a altar vos! ¡Este es el tajito de él y que trabaja! ¡Va! ¡Trabaja! ¡Vaya! ¡Es el tajito de tuyo! ¡Ah sí! ¡Todo el tajito de él! ¡Es el que la María tiene niñitos dolores! ¡Ha trabajado la María allí eh! ¡En tus terrenos! ¡Oye por favor! ¡Dice de que anda! ¡Era la alacrán del amor! ¡Para que nadie te puede hacer nada! ¡Era la alacrán del amor! ¡Ajá! ¡Porque es piedra roja! ¡Era el alacrán del amor! ¡Era la alacrán de la suerte! ¡Era la alacrán del amor! ¡Era la alacrán de esa mano divina! pero pelo amárrenlo para detrás porque cuando está cocinando uno le va a quedar algo como no como diferente de diferente este manuela poner la oreja y una tablita un clavo pero tiernita a las piernas no les duele como no pueden decir miedo a los grandes gritos que pegan a los pobres niños lo que pasa es que esta ya un poquito nadador fueron a guardar por el lado así como hay anestesia así así no duele tampoco también hay anestesia que le ponen así porque yo así grande me las adivin como un puyón de una picadita de un puyón de que? un puyón de avispas una pobre delicada porque no puedo usar arito de cualquier rolo de oro ahora no ando porque me dan alergia a cualquier arito otro como un rolo de oro que dije que un cordón robo le ponían dinero para que extinguieran toda la gente un cordón robo porque no te perdieron voy a ver la canción de las nalgas te lo toco te lo presta te lo presta esa era te lo presta no ves cual es la canción de las nalgas me presta no te las toco es que ha sido un chiste a maria no la sostiene cual es la canción? sale un niño le dice le dice cual es usted sabe cual es la canción de las nalgandolas se la toca dale dale señor y albe marín acompañado usted ni malo como le decía aquel día como le decía aquel día como le decía aquel día ya va agarrando tallas la madre que no va a preparar pero si lo regañan se le equivoca a la madre le pego a la maria y no me lo va a negar la maria deja a la maria se llama broja con la madrasta y los niños así son tengo que ganar la madrasta me ha ganado cariño una persona graciosa obviamente hasta en una bolsita hasta en una bolsita yo siempre cuando como mira cualquier cosecha entonces él hacía también aquel día le traía a la escuela entonces lo normal es un fresco como bien dice que lo que siembra la cosecha porque mire el niño lo que yo he sembrado en él eso cosecho porque si Chico se acuerda a mi anda agarrando una cosita entonces dice la vida sembrar para cosechar y si vos sembrado un pepino pepino cosechar y sembrar una piedra y sembrar una piedra que vas a cosechar ya veniste también Chocoyo veamos veamos quien va a preparar la masa marilla tiene la salsa marilla ponilla beso no hija hay que tapar eso te doy si queres me gusta yo saco los hilos porque a mi no me gusta el centro no sabe nada las redes britan pero es de sacarlas mira no para que yo le adicionaba porque todo castarante quizás no le echaron sal no le echaron sal al repollo después ya no hay diferencia a preparar el repollo mmmm chilito de esos le voy a pedir la chelona o la mía no es para para semillas no hay uno rojo lo pico le echo todo y le echo tal y lo cuezo con las manos ya después lo escurre y después le echo mi mano le escurre porque no suelte agua también los señores negocios y y dijo quien es el que tiraba besos así rabiosos de así porque estoy bonita a tu estima se llama vos la única que te pareces a mi fíjate la única hija que tengo vos decías así vos mico julio jajaja la dipota como esa hija mía parece a mi jajaja pero no como la pirringa te lo podemos ah bien por mi hermano como cuando mi hermano estuvo en el hospital fueron a donar sangre para mi mamá y le decía a él dos libras me faltaron para que fueras mi hijo le decía porque no pudo dar le faltaron 25 libras para poder donar sangre y donde pirringa no tiene nada y dice dos libras me faltaron para que fueras mi hijo ay mi muchachita jajaja ay papale papale cuando anda algo tocado papale vos fueras mi papale y dice a chillar aquel baboso o la pirriga mmmm compañero lenta dos libras le faltaron para el papale casi pesado igual que él casi dicen que hacer pasteles no tiene tanta ciencia y yo digo que debe tener ganancia mmmm si es como vender papas William papas fritas depende del sabor de la planta como leo ajá como leo como leo si así como no leo denn że como no leo si como no leo No, de veras, la papa frita que va ganarse. No. Dije el Mincho que le mande una foto en la oscuridad. Dije, no me dirá. Más dile cuando empiece a oscurecer, que se ve oscuro. Una sola oscuridad. Una tarde de cerdo. Ya está oscuro. Apaga el foco y... La chelosa le manda a su pavosa, que ni el diablo sabe lo que está diciendo. Que le mande una foto en la oscuridad. Que le han caído de esas fotos a él, fíjate. Las fotos de oscuridad cuando entra la noche. No, la Yoshi le toma ahí para el atardecer. Le sale el sol. Va que cuando se oculta el sol no siempre le toma. Bonito se ve el atardecer. Por eso le digo que ni el mazo. ¿Y por qué no graban el amanecer? Una muchacha ahí en el río. El río estaba algo así. Yo quisiera que alguien nos diera la oportunidad de ir a ordeñar una vaca. Buenas mañanas. Unas patadas. Ah, lo que pasa William que hay mucha gente que no le gusta eso. Porque imagínese le va a dañar la ubre a una vaca. Uno que no puede solo a hacerse un despen que puede ir en una ubre. La Mariela. La Mariela. ¿Dónde es que están acostumbrados a agarrar la teta? Ah, sí. De allá pues el trabajo, Mariela. ¿Y no qué dijeron? Sí, no dijeron que embotadas bien. Yo sí puedo. ¿Qué? Las normas, pues. Las normas que hayan embotadas, andaba jalando ubre a la teta. ¿Va? Así, no. La java es sin leche, dice la vaca. ¿La java? Yo lo dejaba bien. Y la persona que ordeña ya tiene hecho estos dos dedos. Yo tengo hecho bien cabezones, usted. La persona que ordeña de viejo. Viejo, así como delfinado, vale. Usted le miraba el dedito este, ya estaba algo. Y uno queda así, tiene los dedos. Ya queda parado. Como que ya está hecho ya. Ya le queda parado. A lo mejor esto hace su culpa. No, es que hay unos que así ordeña, hombre. Así, ve. Sus ojos. Pues sí, pero sí se cansa tener los dedos aquí. Entonces lo prensa aquí. Aquí, aquí es cuando la jala así uno, ve. Así, ve. La teta, ve. Que la agarra de dos dedos, así. Así, ve. William, y cuando una vaca es así chiquitita, la tetita. Sí. Solo con la punta de los dos dedos. Sí, solo con la puntita de los dedos, así, ve. Como que es un chiquitita de tunca. Y son malías, porque tienen que agarrar las dos tetas. Uno así, chiquita. Porque si agarra solo una, él le esconde la leche. Así. Y la vaca también desconoce a la persona que ordeña. Van empatadas. Vamos a dejarlo todo mundo uno. A dejarlo todo mundo uno, mire. Ahí te voy, San Pedro, la va a ir miña. Pobre chelona. Vamos a dar una patada a la yegua. No. No. Mi papi tenía una yegua que no le agarraba a montar de nosotros. Solo un primo. Así. Así me agarraba patada, mire. Yo así agarraba patada porque yo buscaba un murito para montarlo. Ajá. Ajá. Oye la historia de Canales. Un momento porque no era un patada que le pegaba una. Ajá. La yegua. Y te va a dar un comentario Canales al rato vos cuando mire el pie. Ajá. Ahí te la fumé el piñón amigo. Y cuando me quebré la vaca, no me habían mandado a mi abuela las vacas, no que a Manuel. Así. Ajá. Y como diablo fue, pues brincó encima de la zarza a la yegua o que diablo. No, este. Quien le tiró en la zarza, dime. Yo andaba el hermano de Lía aquí en Anca. Ajá. Y entonces este me dijo, allá están unas vacas que en este. Y yo les agarraba como solo saco de Nailo así le había puesto la yegua. Ajá. ¿Qué me pasó? Cuando yo le hice así, me fui con todo y con todo y el saco. Ajá. Cuando la quise hacer así la yegua. Ajá. Me fui con todo y el saco y la yegua. Ajá. Ajá. Yo nunca ocupe saco de esos de mezcal para andar en pelo. Mejor en puro pelo con saco de mezcal. Yo así, madre. El saco de mezcal porque el de Nailo es liso. Y eso, y hasta estaba una piedrita donde caía así, ve. Estaba una piedrita así. Ajá. Listo, aquí ve, así me había quedado la mano, así ve. Así ve. Esta mano, aquí. Quebradita, quebradita. Tocas a la niña Marisol. Ajá. Ajá. María, tocale el brazo. No, pues no te quedo. No, me quedo panda. Fue lo medio, me quedo panda. Ajá. No le quedo tan mal. Tocársela a uno, prestarse. Mire esta como esta de recta, pues esta es algo panda. Sí, cabrón. Puede que a ti la panda, ve, desde ayer. Jajajaja. La mano. A mí me gusta recta. La mano. Vaya. Porque panda busca para otro lado. No busca para otro lado. Algo, algo así, no. Que equivoque. Sí. En algo así. Sí, escapando esto por otro lado. No, hablando de eso. Yo, yo gracias a Dios no sé que son zafaduras ni quebraduras, veo. Pero dicen que se siente bueno. Solo, así le toca dormir uno. Así en la cama, así ve. William y esas personas que les... Así ve, así, sin moverse. William y esas personas que les enyesa en la mano. Qué martirio de ese calor, de ese bolado. Cuando me mataron a mí, cuando me quebré de chive. Ajá. Así, y yo estoy quebrado de chive. Ah, si ahí te mira asaltado el hueso. El hueso, porque el mío. Un hueso. Se quebró la tabarnica. Dice don Chepón que ese hueso jamás se lo va a hacer llevar, este, ningún zafadur, dice. Gracias, señor.